Hornear en la cocina, el pastelería diamante te ofrece un extenso surtido en repostería, pastelería gourmet, gelatinas y muchos productos más. Ven y conoce el sabor que hace la diferencia. Probando nuestras roscas de reyes rellenas, pasteles especiales, pais, pan de temporada, pasteles con el dibujo que tú quieras y nuestra especialidad, pasteles para despedida de solteros. Estamos ubicados en calle 2 Sur, sin número, barrio San Nicolás. Nuestro teléfono es 249-119-1084, pastelería diamante, el sabor que hace la diferencia. Si quieres hacer un pastel, 7 ingredientes, agregad azúcar y especias, huevos, mantequilla, leche y harina, Azafrán de una flor amarilla, así es como lo vas a hacer, así es como lo vas a hacer.